La situación se enmarca dentro de un conflicto nacional que involucra 6 empresas y agrupa cerca de 4.000 trabajadores a nivel en el país. Es uno de los conflictos más grandes que hay en estos últimos 20 o 30 años. Aquí en Rosario, de esos 4.000 trabajadores, cerca de 56 están cumpliendo otras ideas en 4 lugares, 4 locales. Uno, el más antiguo, el de acá, el tradicional de la calle Córdoba, que está cerrado, obviamente, porque también tenía demandas de pago de alquiler. Nosotros como sindicato hemos denunciado, lo caos patronal, hemos denunciado que hay un vaciamiento porque no se repusieron los electrodomésticos, no se pagó la luz, no se pagó el alquiler, en el caso de acá, hasta el teléfono lo habían cortado. Por lo tanto, no había ninguna posibilidad de brindar servicio. Hoy está abierto nada más por un local en el portal que está literalmente a media luz porque ni siquiera tiene elementos para vender. Están sostenidos por los trabajadores que no quieren perder su puesto de trabajo, que asisten diariamente. ¿Para cuánto hace que no cobran los trabajadores y cuál es el papel del Ministerio de Trabajo en todo esto? Bueno, los trabajadores vienen cobrando un repro de 22.000 pesos, ya hace un tiempo. No tienen el pago completo del mes de junio, tiene completo el mes de julio, no han cobrado el aguinaldo. El rol del Ministerio Nacional en este caso donde se dirime estas cuestiones simplemente es de acercar posiciones y de buscar que este grupo empresario se haga cargo de la situación. Para nosotros como gremio tiene que ser más firme la posición no solamente del Ministerio sino del Gobierno y la parte política nacional porque es un conflicto muy serio que involucra a mucha gente. Lo último, Gómez, el conflicto es a nivel nacional. ¿Por qué razón nunca se lo ha visto Armando Cavalieri reclamar por los trabajadores? Bueno, ahí en la audiencia nacional y obviamente va la representación, va el secretariado gremial de la Federación y son los que están, los abogados quienes representan a la Federación son los que están reclamando esta situación dentro del Ministerio. Hoy la responsabilidad total la tiene el señor Carlos Rosales que es uno de los dueños y quien figura como dueño de este lugar que nunca ha asistido tampoco a ninguna audiencia. Van representantes que van cambiando porque los representantes que asisten a la audiencia siguiente ya se han ido de la empresa. Es una empresa que está en cefalía y que está realmente no haciendo eco a su responsabilidad empresaria, no tiene ninguna forma de responsabilidad demostrada lamentablemente para los trabajadores porque mientras esto se define quiénes son los nuevos dueños de la empresa, ellos tendrían que estar cobrando su salario y no lo están haciendo. Gustavo, vos sos uno de los trabajadores, te lo pregunto con el mayor de los respetos, ¿cómo hacen para vivir con 22.000 pesos con precios que crecen semana a semana y aquellos que tienen la necesidad de poder llevar adelante una familia, de pagar un alquiler? ¿Cómo está? No, en realidad es muy complicado ya que muchos somos padres de familia y muchos compañeros tienen este solo ingreso, así que la verdad que es complicado los empleados con el ingreso de un repro mensualmente que no alcanza para mucho. En un breve resumen, esto comienza hace más de un año donde los empleados nos empezamos a dar cuenta que hay un excedente de facturación en las obras sociales, en la facturación de obras sociales y nos enteramos llamando a las prepagas que no estaba realizando los aportes la empresa. Seguido a esto la empresa comienza a pagar los salarios en cuotas, que era algo dentro de todo en el contexto de la pandemia y económico que uno lo podía aceptar, hasta que a partir de abril dejan de pagar ya la última cuota del salario, que es aproximadamente el 20% del mes de abril y a eso les sigue una seguida de faltas de pago como mayo, junio, julio, aguinaldo e inclusive los bonos de noviembre y diciembre de los convenios. Nadie da la cara, el directivo de la empresa todavía creemos que es el señor Carlos Rosales, no tenemos información, la empresa de forma hermética no baja información a los regionales o a los gerentes de la empresa y bueno, por lo que tenemos en conocimiento hay audiencias semanalmente en Buenos Aires, en conjunto con empleados de comercio, el Ministerio de Trabajo y la empresa, pero bueno, no hay una solución a corto plazo, van pidiendo pasar las audiencias a la semana siguiente y así hace ya unos 3 meses que estamos luchando por esto, esperando una resolución urgente porque realmente no podemos estar. Por un lado sin sueldo y sin una definición por parte de la empresa. Muchísimas gracias a ambos. La empresa no está concursada, la empresa no está en quiebra, también es por eso que ante los requerimientos que hace el Ministerio de Trabajo a nivel nacional y en cada una de las reuniones, lo que dice la empresa es que se va a poner al día con los trabajadores, pero eso no ocurre nunca y no solo la deuda es cada vez más grande con los trabajadores, con aquellos que son proveedores también, sino que hasta hace muy poco creo que lo sigue teniendo. Tiene una publicidad en la camiseta del Club Atlético Boca Juniors, donde también se ha generado una deuda importantísima y por la cual aparentemente en las próximas horas el club podría decidir también sacarlo de la camiseta.